Firmas decisiones Rocas duras para asegurar sus pasos Abriendo caminos Haciéndose de amistades y enemigos Michoacán su estado Pero su presencia está por todos lados Tiene varias plazas Carreteras vigiladas por soldados No son del gobierno Iniciales en el que ellos van portando Tienen capuchados Unos de negro y otros camuflajeados Se llegó un acuerdo Yo no sé para qué la hacen tanto al cuento Llamada privada Interceptaron, grabaron el gobierno Pónganse las pilas Y teme a toda su gente de sus puestos En breve te llamo Si no me contestas por ti regresamos Palenques y gallos Es mi vida, mi pasión pa' relajarme Vino del más caro En mi mesa con una banda tocando Junto a mis muchachos Soy alegre, soy humilde, soy de rancho No más no me busques Averigüen bien quién soy y no se asusten Y esto se va desde Los Ángeles a Tocotlán Con mi equipo por veredas avanzando Soy catalogado Entre capos uno de los más gustados Si me tenían preso En los Estados Unidos los gabachos Esa inteligencia Que presume en tener yo me la he burlado Cuatro abaniquitos Me pusieron pero yo salí más listo Existe el respeto Una cosa que si les quede bien claro No soy ningún santo Pero ayudo al que me pide la mano Y en este negocio Tienes que estar siempre al tiro y activado Soy hombre derecho Si es cuarenta dice atentamente el mencho Una, dos, tres, cuatro ¡Ahora no es papá! ¡Ahora no es papá! ¡Ahora no es papá! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Ahora no es papá! ¡Ahora no es papá! ¡Papá! ¡Vámonos papá! ¡Ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé por qué fui testigo Todo empezó en Culiacán Me invitaron a chambear Junto con unos amigos Me enrampé Me arpié Y sigo vivo Si haciendo mandados Y también lavando carros Recuerdo que cuando me chingué El primero lo tomé como suicidio Al primer enfrentamiento Recuerdo silbar el viento por las balas Encontrar las de repince Y también fue lo de chivo Con el tiempo fui creciendo y experiencia Fui adquiriendo y me nombraron Comandante de la base y animando un grupo activo Me enrampé Me arpié Y sigo vivo Eran tiempos de franquicia Y me dieron la noticia Y a un combo y entro pa'l rancho Ahí conocí la traición Ahí conocí la traición Alguien me había puesto el dedo Vamos pendientes Me daban Me daban vueltas el mundo Por los golpes que me daban Pero lo que más calor fue Cuando vi que a mi hermano fusilaba Me dolió Me dolió Seis años pasan la tarde Me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Seis Siete Ocho Nueve ¡Vamos! 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 Siete Ocho Nueve ¡Vamos! 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 ¡Es carrera! La amistad es una trampa traicionera cuando se la das a gente que cuando te ven jodido nada más te echan más tierra El amor es un sentimiento glorioso pero cuando te equivocas y se lo das a una panza puede ser muy doloroso La guerra va a haber buenas, va a haber malas y tienes que aguantar barro y tienen que ser derechos con la patria que te enredan Me enramplé, me ardíen y sigo vivo Ando recio porque así me gusta andar, porque la vida es muy corta en realidad Pero no la van a tener tan pelada para poderme llegar Traigo gente pa' pelear Para el soccer tengo muy buen historial Tengo goles por donde quiera cruzar Traigo escoltas con armas, platicadoras pa' que se quiera animar De MLCH y tres ahí están Traigo equipo para cuidar ideales Uno los cargo conmigo, otro se te relimpiando Ocho uno es el que atiende a los pacientes Una 5.7 en la cintura y un bueno pa' tener clientes Y curo Martín Castillo mi gente Yeah Música 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Soy de rancho, nunca lo voy a negar Y a Tijuana yo llegué pa' remangar Con apoyo y el respaldo de mi gente me he sabido superar Soy pieza fundamental Soy el señor de los gallos, va mi libertad Gracias por darme confianza y amistad Yo no niego que vengo de buena escuela, por eso sé trabajar Yo soy el ocho, el caimán Me respiro pero le dejo un consejo, nunca olvides la humildad Las espero tu regreso Los caídos siempre se han de recordar Un abrazo pa'l que me da su aleandad Y pa' los que no mejor rezo Pensaron en atraparlo Pensaron que sería fácil Pensaron que correría Los enfrentó con su barre Y el boludo cayó al suelo Y así comenzó el agarre No siento haber fracasado También reventé uniformes Y si quieren ocultarlo Los hechos hablan señores El pájaro cayó a tierra Los tumbé con mis cañones Ya que maté fin del juego Y las piezas se movieron Con mi sonrisa en la cara Nunca le demostré miedo Yo fui Manuel Torres, Félix Siempre aguerrido Siempre aguerrido Por cierto Y esto se va desde Los Ángeles Hasta Los Llanos Y por Martín Castillo Ánimo de Lucuencia Adiós hermano Javier Ya no pude despedirme Adiós rancho de Los Llanos Sé que te quedas muy triste Ya no me verás pasar Peleando morir yo quise Me despido Cambria y fuera De mis fuerzas especiales Les dejo la última huella Se despide el comandante Odiado así me apodaban Y fui grande entre los grandes Plebada no se acobarden Esa fue la última orden Hay que reventar pecheras Saquen el tubo y detonen Bien rodeado se los digo Síganle y no se me doble Qué reventar de los demás No se me doble Síganle y no se me doble ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Celeviñaron! ¡Es Carrera! Si piensan que es un juego en lo que ando laborando Arrimense pa' la área y entrenle a los chingazos Al que quema se jala es el que va por delante Y no niego hace años yo también fui principiante Me fui relacionando porque he sido aventado Y estoy donde me tienen los hijos del señor Chapo Traigo línea directa con el buen amigo Pano Mi nombre está en la lista de los que son más buscados Me ven por Culiacán de oficina en oficina Teniente de los medios casi siempre ando en chinga Porque no hay que aflojarle pa' que salga pa' la papa Y no más que haya chanza calamos el anzapapa Dele va compagini Y pa' compadre Rafa Donde quiera que se encuentre ¡Vamos al millón! Muy buenas correcciadas me han pisado los talones Tengo buenos motores y muy buenos pantalones Porque aunque me tiren tampoco no me arrodillo Yo me muero peleando antes que caer en presidio Pa' todas las plebadas que se navegan conmigo Que estén en tiro arriba gracias a todos les digo Aguanten en las balas y en las altas disfrutamos Y sigo elaborando a la orden de Archibaldo Aquí andaré pendiente rápido a lo que se ofrezcan Pero no en el radio llamen pa' lo que se ofrezcan Ahí traigo los tostones dispuestos a echar vergazos Aquí ando en Culiacán pa' lo que ordenen los chacos Si vamos a pasar la orm Götele Tai a la Olim средa ¡Vamos a entrar! Enовал Study ¿Cuántos segundos van? Teniaُn 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7, 8, 9 ¡Se devinearon! ¡Es carrera! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Son varios años los que llevo en el negocio y no me han tumbado Ha habido buenas pero también hubo malas pues de todo me ha pasado Y aunque lo dudé me he aferrado, está en el puesto que me he ganado Y se bien que nada es fácil en la vida y hay que seré tumbarte de la cima Aquellos con envidia que quieren verme para abajo no han podido todavía Las amistades son armas de doble pilo, lo he comprobado Es el motivo por el que ando mejor son los que más han acompañado Siempre hay un lobo disfrazado, yo veo que acá está dentro del rebaño Yo soy aquel que ha sido el encargado de dar lo muerto lo descarrilado Por favor pa'l que lo pide pa' otra cosa ni se arrimen pues conocerán al diablo Y esto se va desde Los Ángeles, California hasta Culiacán, Sinaloa A aquel señor con el que todavía no han dado lo tienen claro Ese ranchero con el sombrero de helado, el tres en el abecedario Muchos no están para saberlo, pero aquí estoy yo para contarlo Que todo lo que tengo me ha costado, que nada en esta vida he regalado Piensan que ha sido fácil recuadrar todo el camino por el cual he batallado Solo confío en mis hombres, mis familias, los más cercanos De la gente que solo está por conveniencia, mejor ni hablamos Son amantes de pedir paros, que agarran las patas y dan la mano Y eso no sé que nunca es demasiado, la maña de ayudar se me ha quitado Siempre y cuando se mire buena gente, la persona ya ande bien necesitado Siempre y cuando se mire, siempre se le mandan flores ¡Venga, vámonos, vámonos juntos! Uno, dos, tres, cuatro ¡Han dicho los caballos! ¡Se vinieron! Ya existen muchos corridos Pero este no es lo mismo Para una bella dama Que siempre su atención llama Desde Jiménez, Chihuahua Desde allá viene la dama Ahora vive en algo que le cree Es esposa de un gran M037 Disfrutando de la vida Al millón siempre la miran Recorriendo la ciudad Al lado de sus amigas Zapatías de un gran M037 Zapatías de Ragramo Con Albuquerque También en muchos lugares También en muchos lugares Vacaciones en Las Vegas Se ponen bien las peleas En California En California también se pasean Hay nomás para que sepan Y para el lindo estado de Chihuahua ¡Ay, de Barcelona! ¡Ay, de Barcelona! Siempre con ropa de marca Le gusta darse placeres Rulenciana en la Cherokee Escuchando corridones Quiere mucho a sus hijitos Siempre los doy en la mente Para ella lo más sagrado Lo tiene bien presente En las fiestas siempre tocan Los travesos de la sierra Los alegres del barranco Casi hasta aquí se amanezcan Las guitarras también suenan Hijos de barrón tocando Después de tanto trabajo Se la pasa festejando Un fin de semana en Juárez Reisense en los arenales En las carreras de caballos Bien a gusto disfrutando Conocí en Albuquerque También en muchos lugares Vacaciones en Las Vegas Se ponen bien las peleas En California también se pasean Hay nomás para que sepas Me meto primero, eh Véngase Don Philly Acabas elje como láável No están mal No están mal ¡Vamos, nabalá! ¡Vamos, nabalá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papáno! ¡Se vinieron! ¡Es carrera! Yo estoy aquí, juntito al agua, tranquilito aquí en el charco Yo soy así, me gusta más sin hacer olas, sin relajos Con el barbón, agradecido también, compadre P4 Saben que estoy, siempre a la orden, lo que se ocupe que andamos Yo estoy aquí, juntito al agua, tranquilito aquí en el charco Yo soy así, me gusta más sin hacer olas, sin relajos Me vine aquí, de Mexicali, pero ya hace algunos años Donde nací, el reacomodo es el ranchito mencionado Bajo el perfil, pero en alerta me muevo de arriba abajo Sin presumir, traigo el respaldo del viejo y mi compa flaco Radio y fusil, son los que porto solamente pa'l trabajo Ahora ando aquí, con el equipo y la etiqueta de los machos Pero no siempre fue así, un tiempo que el encargado de esos carritos feliz No era lo mío y ni abrir, por ahí me dicen chinito Con el barbón, agradecido también, compadre P4 Saben que estoy, siempre a la orden, lo que se ocupe que andamos Un saludón, para los plebes del equipo en uno estamos Grande la unión, los compañeros de las barras somos varios Hay recuerdos, desde que el día que se hicieron los chingazos De miento estoy, mi compa Lázaro no alcance a rescatarlo Para la acción, y el limpiecito para andar más abusado Así soy yo, ser adictivo, así me la he navegado Con el tiempo aprendí, el que no arriesga no gana Ya ven, seguimos aquí, por si no saben de mí Por ahí me dicen chinito, 5-5 estoy al fin Vamos a la gente de Galizca, échale ganas Diego, bueno, adelante, ánimo Ahí está el compa, ahí con lo que gusten ayudar, un penny A veces, como les digo, gastamos más en la peda, gastamos más en Wendover, aquí en las carreras Deja que los que se metan primero Deja que los que se metan primero Ahora sí, vamos Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cinco, seis, ocho, nueve ¡Vamos! 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 Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, papá! ¡Váganle, chiquita! ¡Váganle, papá! ¡Váganle, papá! ¡Se vinieron! ¡Es Carrera! ¡Váganle, papá! 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 y la rapía ya casi nos da no cual casi te va ya casi te quieres ir más bien no te va acá y te quieres ir no ya casi me da con la siguiente carrera de la tarde por ahí se viene la teresa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y esto se va de todos los ángeles California en esta vida hay que ser todos en este terreno nunca sabes cuándo se vaya a ocupar seguro es que el terreno es bueno por mal bueno nunca se debe confiar El cultivo y el sol entendemos, vamos cuando queremos entrar Donde el agua choca con el desierto, se divisa un puerto, por ahí he de andar Mi compadre de ocho estoy al tiro, hay socios, trabajo y hay buena amistad Su comandante también es su equipo, bien firme es pa' lo que se pueda ocupar Algunos años en ese día viviendo, no le damos la vida en el final Con tu amigable y deporte sereno, y ahora vamos al viejo la seguridad Dice compadre, último delincuencia, hierro Mucho que como modelor, se ve nuestros bonos compadre Un apodo que mi apa me heredara El que me distingue y que me hace notar Mis amistades me dicen en barra, y entre la plebada la mano me da Un apodo y apoyo de los viejos, me aprecio y vuelta con la cara Respetos pa' la guila del desierto, y a la orden para lo que busquen mandar Trabajo y hay varias hazañas, y algunas que no las dejamos pasar Cuando del golpe fue aquella batalla, también al llamado nos tocó brindar Los ángeles calentón, hierro Los ángeles calentón, hierro Los ángeles calentón, hierro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Cuánto quieren? 500.000 mariposas 500.000 mariposas 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Adentro los caballos! ¡Adentro los caballos! Ando recio porque así me gusta andar Porque la vida es muy corta en realidad Ando recio porque así me gusta andar Porque la vida es muy corta en realidad Pero no la van a tener tan pelada para poderme llegar Traigo gente pa' pelear Para el soccer tengo muy buen historial Metodoles por donde quiera cruzar Traigo escoltas con armas, platicadoras Pa' que se quiera animar De Mercy H y 3 ahí están Traigo equipo para cuidar ideales Uno los cargo conmigo Otros el terreno limpiando 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 Otros el terreno limpiando